La receta que vamos a realizar es un budín de zapallitos y choclo muy fácil que contiene así tres zapallitos, una lata de choclo desgranado como ven acá, si tienen una cebolla bien grande pero acá yo voy a poner igual tres chiquitas o ponen dos como a ustedes les guste, igual saboriza mucho, dos huevos, medio vaso, media taza de leche, un poco de queso, como lo ven ya había hecho, también tienen la receta en el canal, de queso blanco untable, con ponerle tres cucharaditas para que suavice, queda muy rico, si no lo tienen, bueno, es como medio opcional y perejil picado pongan a gusto. Estos son todos los ingredientes, hay que fritar la cebolla, rehogarla con los cuadraditos de zapallito, lo voy a hacer en el sartén y después es solo incorporar todo lo demás a un bol, lo llevamos después a la budinera 30 a 35 minutos al horno, eso va a ser todo, lo vamos a ir mostrando bueno, acá volvimos, después de haber fritado la cebolla ahogada también con los tres zapallitos ya le agregué sal, un poquito también de nuez moscada y pimienta, ya tiene todo eso y también lo escurrí al zapallito porque larga mucho agua y después no se coagula todo el budin. Acá tengo los dos huevos que habían visto que ya tenía, que los revolví, ya se los agrego, seguimos revolviendo, acá agregamos el choclo, también agregamos perejil, ustedes agreguen a gusto, si les gusta menos o poquito, en el caso de que no quisieran, un perejil fresco, me parece que da un poco también de frescura a este budin. Seguimos, le agregamos un poco de leche y también un poco de queso, tres cucharadas más o menos, para espesar. Tenemos acá una budinera de estas ya con el aceite, aceitada y el horno que lo tengo ya precalentado en 180 grados y lo vamos a poner por 30 minutos o 35, ustedes van a ver que va a salir, lo prueban aunque esté sequito un palito y ya está pronto. Esperan un poco que se enfríe para poder cortarlo, para que no se les desarme. Eso es todo. Como ven puede ser acompañando alguna comida o como un plato principal o con una ensalada o con otra verdura cocida, como guste. Ahora lo vamos a llevar al horno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!